Hola amigos, Chiripó 3820, mi nombre es Vivi Díaz Rodríguez y quisiera contarles un poquito de la experiencia maravillosa que tuve de festejar mi cumpleaños número 50 en la cima. Les cuento que fue una experiencia maravillosa poder llegar y cumplir esa meta, estar en ese cerro y ver esas vistas, esos paisajes, fue realmente impresionante. Sé que las personas que han subido me comprenderán, el que va tiene que seguir yendo porque es muy, muy, muy bello. Les insto a que si tienen una meta y decían ir, lo logren simplemente un poquito de entrenamiento, el equipo necesario y lo van a lograr. Les comparto algunas de las fotos que tomamos en el recorrido y muchas gracias por darme tantos saludos y felicitaciones por mi cumpleaños. Gracias. Los pasajitos son muy bonitos de Chiripó. Los pasajitos son muy bonitos de Chiripó. Los pasajitos son muy bonitos. Los pasajitos son muy bonitos de Chiripó.